Muy de madrugada Yo viajé a Betulia Muy de madrugada Yo viajé a Betulia Iba con Susana Con mucha tertulia Iba con Susana Con mucha tertulia Yo por el camino cantaba Y Susana me contestaba Los besos de esta melodía Y Susana lo repetía Yo por el camino cantaba Y Susana me contestaba Los besos de esta melodía Y Susana lo repetía Baila mi mamá 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 No hay otro cariño Como es de mi mamá No hay otro cariño Como es de mi mamá Yo por el camino cantaba Y Susana me contestaba Los besos de esta melodía Y Susana lo repetía Yo por el camino cantaba Y Susana me contestaba Los besos de esta melodía Y Susana lo repetía Yo por el camino cantaba Yo por el camino cantaba Yo por el camino cantaba